... Cuando León Nacnube idea un campeonato nacional de básquet, basado en las competencias italianas y españolas, muy pocos creían en el crecimiento y en la transformación que experimentaría este hermoso deporte. Nacía así, en 1982, la competencia deportiva más federal del país, la Liga Nacional. Desde el comienzo mismo de la competencia, Mar del Plata cuenta con la participación del Club Atlético Peñarol. En el año 1985, ingresa en el nivel D del certamen, transitando por el mismo durante los años 1986 y 1987. En este último año, se consigue el ascenso a la elite del básquetbol argentino. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los medios de comunicación escritos y orales, que aumentaron sus coberturas hacia este deporte. Generaron un entusiasmo poco común, que se plasmó en la creación de nuevos semanarios, suplementos y programas radiales. Tampoco se hubiera logrado nada sin la adhesión de empresas y comercios que con sus publicidades solventaron las campañas de los equipos no solo marplatenses, sino también de todo el país. Quienes avizorábamos el crecimiento de la Liga, nos propusimos televisar en diferido los encuentros que tuvieran por protagonistas a nuestros equipos. Así, en forma mancomunada, MTM Videoproducciones y CCTV, El Cable de Mar del Plata, ingresaron a los hogares marplatenses. Hoy, el público se identifica con sus ídolos, conoce los reglamentos, debate sobre aspectos tácticos del juego. Viendo en este deporte un buen vehículo para publicitar, a los avisadores existentes se sumaron empresas líderes a nivel local y nacional. Así es como Pepsi, Auto 60, la capital en su momento. Y hoy, Habana y CCTV sponsorizan a Quilmes y a Peñarol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se montan verdaderos espectáculos, plenos de música y colorido. La voz del estadio, informando sobre la actualidad de la liga, fue descubierta como otra forma de publicitar. Desde 1991, se sumaron las transmisiones en directo, hacia todo el país, del mejor partido de la fecha. En ellos, Mar del Plata, al tener dos equipos en la división de élite, se podría decir que tiene una presencia casi permanente. Si sumamos todo esto, coincidiremos en que publicitar en los estadios donde haya encuentros de liga nacional, dejó de ser un apoyo al deporte o a las instituciones, para transformarse en una nueva forma de inversión publicitaria. A la hora de los negocios, la publicidad es una buena inversión. Hoy, con el básquet, invertir en publicidad es un buen negocio. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.